Bueno, no hay duda que hay dos que me conocen mucho, tres, pero hay otro que no, por ahí, cuatro, hay varios me parece un poco. Este es Marco Girau, presidente del regional Córdoba de Cochinagro, venimos trabajando en este tema de la CEAQ en la provincia de Córdoba, les vamos a contar un poco cómo la historia, por más que ustedes la conozcan, el 10 de enero tuvimos la primera reunión, bueno, ese día el gobierno decidió pasar un cuarto intermedio, o sea, yo estaba ya volviendo en un íntero renanco, es como que me había ido para acá al agua y digo, esperamos a la semana que viene. Nos pareció opinado a nosotros, porque en definitiva no era un momento todavía como para definir grandes cosas, se pasó un cuarto intermedio hasta el 17, el 17 se vino con un informe mucho más amplio, y se incluyeron 12 departamentos, 34 pedanías en emergencia, se discutió mucho por algunas que quedaron afuera y quizá algunas de las que se incluyeron, hoy no tengo una grave, hay que decirlo ciertamente, y quizá hayan quedado afuera algunas que deberían estar adentro, pero bueno, se da trabajo de incluirlas, ¿no es cierto? Y nosotros vemos con alguna preocupación, algunas cosas que ocurren, el primer paso y fundamental era que la provincia de Córdoba reconociese la emergencia y la dictara, porque ese era el eslabón primero para encadenarlo con la emergencia nacional, que es la que realmente nosotros buscábamos, los productores cuando más compromiso tienen es con el Banco de Nación y con la AFIP, digámoslo, no hay, yo con esto es una opinión personal, pero lo he rescatado mucho de los productores, no hay una gran preocupación por el impuesto inmobiliario, a pesar de que ha pegado un tiro, no hay gran preocupación en los productores por el impuesto inmobiliario cordobés, pero sí hay una gran preocupación por la AFIP. Entonces se quería llegar a esta situación de que la emergencia cordobés se diera, gracias a Dios se dio, se fue a la Nación, se aprobó a la Nación, dieron una línea de crédito de 1.500 millones al 8% anual, se está peleando un plazo, a nosotros el otro día nos tiraron algo sobre la mesa que nos pareció una desfachate, le digo sinceramente, nos ofertaron 180 días de plazo, que es una burla para alguien que tiene una emergencia agropecuaria, pero bueno, uno se lo toma como que es una negociación, nosotros pedimos 5 años y nos dieron 6 meses, habrá que tejer ahí al medio, ¿no es cierto? Esta situación está así, uno sabe de los problemas económicos que tiene por ahí el Estado y también sabe de la situación económica que tienen fundamentalmente muchos productores, mediano y chico, y veíamos con preocupación el hecho de que no se sumase Córdoba, el Banco Provincia de Córdoba, a una línea de crédito como la que habló el Banco Nacional de Argentina, y nosotros nos parece que el Banco Provincia de Córdoba debería sumarse a esto, el gobierno cordobés debería hacer un esfuerzo, ese día en la reunión el ministro de Yagüero lo dijo claramente, que Córdoba iba a tener las mismas condiciones, por supuesto que por ahí se habla mucho más fácil de lo que se hace con Córdoba, pero él dijo que iban a tener las mismas condiciones que el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Nacional, o sea donde le subsidia la parte de tasa esa que la lleva el 8%, entonces nosotros, aunque no sea el ámbito este, venimos a pedir que haya gestión para que logremos que el grupo del Estado cordobés se sume a esta situación y realmente vayamos a la ayuda de aquellos productores que lo necesitan, y así, habrá muchos productores que no están en emergencia, yo en eso lo reconozco, hay situaciones que no están en emergencia, pero hay situaciones que están muy comprometidas, muy comprometidas, y esas personas necesitan el auxilio del Estado, y no solamente por ahí la prórroga de un impuesto inmobiliario, sino salir en auxilio de algún crédito que tenga un plazo aceptable y una tasa bonífica, y nos pareció de muy mal gusto realmente lo que ayer manifestó, a la señora Presidenta, haciéndose eco no sé de qué asesoramiento, porque desconocer que acá en Argentina no existe el seguro multirriesgo que cubra Sedequía, no existe, es mentira, quien diga eso está mintiendo, porque no existe el seguro de Sedequía, con una compañía seria, con una compañía que vaya a cubrir los costos, no existe, hay riesgo de granizo cubierto, y compañías que hacen una ampliación le cubren en fuego, helada, planchado, pero no Sedequía, no confundamos la sociedad, para mí lo más triste es eso, la Sedequía, puedo hablarle a la segunda, a las compañías de nombre, y a decir que una, porque yo estoy muy involucrado, el cooperativismo está muy ligado a la Sedequía, por eso se me capo, pero nosotros sabemos lo que es una compañía de seguro por dentro, y lo que representa, y el seguro que tienen que tener para una cosa de otra, por eso me llamó la atención que dijese eso la Presidenta, si lo dijo, con el ánimo, de generar un proyecto, a futuro, de un seguro de multirriesgo, que incluye la Sedequía, me parece extraordinario, que lleve al Congreso un proyecto de ley, que el Estado subsidie la tasa, o la bonifique la, no me sale el término ahora, la prima, me parece, gracias, me parece extraordinario, pero que no generemos eso, que la sociedad da, ese choque, que da, como decir, como los productores, como semejantes Sedequía, no tomaron un seguro de esto, y es triste realmente, es triste de darse cuenta, que están hablando de algo, que en el mercado no existe, a mi perdóname, si alguien sabe, hay un seguro de Sedequía, que lo tiene el Banco de la Nación, que algo se hizo, cuando la provincia de Córdoba hizo con el trigo, que es para, con esto significo las hectáreas, es muy chico, la República Argentina siembra muchos millones de hectáreas, y son muchos los riesgos, y en este año es muy grande la cantidad de hectáreas de riesgo, entonces hablar de, de algo así tan generalizado, me pareció una cosa fuera de lugar, si lo digo como un proyecto, lo tomo y me parece vago, entonces un poco lo que nosotros veníamos, en nombre de mi entidad de coordinar, es pedirle, a la comisión que nos apoye, en incluir algunas pedanías, yo acá le traigo un pedido, de la intendenta de Queraldeza, de Cabrera, y de Alciras Gijena, para que incluyan a la pedanía de Carnarillo, que ha quedado fuera, y que está muy dañada, muy dañada, y no es la única, yo sé como ser de la pedanía de Casubi en Unión, de la pedanía de Tegua en Río Cuarto, de la pedanía de Cabrera Rodríguez en Tercero Arriba, no son muchas, pero han quedado descolocadas, y han sufrido un deterioro muy grande, entonces el pedido era que la comisión, intercediera junto con nosotros, ante el Ejecutivo, como para incluir a esta pedanía, que están sufriendo este franquelo, y realmente se vea la posibilidad, de hablar con las autoridades, para que el Banco Provincia de Córdoba, instrumente algo, alguna línea de crédito, que también le ayude a los productores, y que, bueno, a futuro, con los legisladores nacionales, veamos esa posibilidad, de hacer un seguro multiriesgo, si hacemos un seguro multiriesgo, si se habla de un proyecto de seguro multiriesgo, pero no le quepa ninguna duda, que los primeros venían a sentarse, a conversar este tema, como hacían nosotros, porque no hay nadie más interesado, que un productor europeo, que tener una mediana cobertura, de su cosecha, un poco, de la parte de Colón Arro, sería eso, ¿verdad? Bueno, exacto, ¿Quién sigue? Sí, bueno, adhiero a las palabras de Marco, obviamente, hemos estado compartiendo, las reuniones, con la gente de gobierno, del ministerio, y, en los primeros días de enero, cuando tuvimos esa primera reunión, había una idea, de la sequía, mucho más amplia, de lo que puede ser hoy, de todas maneras, creemos aún hoy, que para conocer, cuál va a ser el resultado real, de los daños, tenemos que esperar a la cosecha, si bien, del maíz de primera, ya sabemos, cuáles son los daños, y las pérdidas, eso ya es irrecuperable, pero en el caso de la soja, todavía, hay que ver, qué tipo de recuperación, pueden tener, los de segunda, y los de primera, ya no es mucho más, lo que pueden hacer, a pesar de que han tenido, grandes pérdidas, de floración, y de vaina, con respecto, a la hospedanía, que decía Marco, pedimos en su momento, que se tomara, toda la provincia, en emergencia, y después de allí, ver, cuáles eran los casos, que entraban, dentro, del encuadramiento, de la ley, y quienes no, incluso quienes, podían entrar, dentro de lo que es, el desastre agropecuario, bueno, no se tomó, por ese lado, se tomaron, el departamento, hospedanías, y bueno, él no nombró, pero hay una pedanía, que le toca muy de cerca a mí, que es la Chazón, en donde tuvieron, un siniestro de piedra, muy fuerte, en la zona de Ucacha, Laguna, Entruria, después bueno, siguió por departamento Unión, y terminó por la altura, de Sintra, Novetíngel, y posteriormente a eso, vino la sequía, en donde los productores, bueno, ahí directamente, han quedado sin nada, incluso, en zonas donde hay, producción lechera, con serios problemas, para la alimentación, ¿no es cierto? y obviamente, para el, acopio de forraje, ahora para el invierno, entonces bueno, creemos que una pedanía, como esa, también, habrá que ver, de incluirla, de todas maneras, en una reunión, que tuvimos, hace unos días atrás, que le decíamos, a los productores, que nos planteaban, que pasa, que mi pedanía, me separa un camino, y yo estoy tan grave, como la otra, le decimos, que si tienen, un daño real, que no vengan, a hacer presentaciones, y reales, porque hay pedanías, como la que nos, las casas de Unión, en donde, en la zona de pose, hay una zona, que están bien, pero más hacia el sur, hay una zona, que están muy mal, entonces, que dijimos, bueno, que estos productores, hagan las planillas, que las presentemos, y que la gente, después haga el estudio, a través de los agentes, y determine, si les cabe o no, la inclusión, en la emergencia, porque hay el artículo, cuarto, me parece, que es donde, prevén, que los productores, que aunque no estén, en pedanías, denominadas, en emergencia, puedan hacer la presentación, así que bueno, estamos trabajando en eso, de todas maneras, estos días, estuve averiguando, un poquito, a nivel de filiales, y por ahí, nos llama la atención, el número de gente, que ha hecho planillas, nada más, y el problema, se da justamente, en la falta de confianza, porque, como dice Marco, la preocupación, del productor, no es, el diferimiento, del impuesto inmobiliario, sino, lo que debería recibir, en realidad, que tampoco quiere subsidio, sino que quiere, un crédito, a taza blanda, subsidiada, con el tiempo suficiente, para recuperar, porque, lo que se pierde, en esta cosecha, se puede comenzar, a recuperar, recién en la próxima, que estamos hablando, del otoño, de aquí a 12, a 14 meses, entonces, digamos, hay que analizar bien, la situación, de los productores, y, no solamente, de los productores, que están bancarizados, sino también, de los que están fuera, del círculo, de la bancarización, que hay muchos, por distintas razones, y que esos productores, están mucho más comprometidos, tal vez, que estos, por una cuestión, de tramitación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también es algo, que hemos pedido, que se tenga en cuenta, y que se analice, vía cooperativa, o de qué manera, se puede llegar, con asistencia al productor, y de esta manera, que ese productor, pueda seguir, trabajando, produciendo, y no tenga que, bajar su persiana, y ser, un productor, desaparecido, por esta situación, así que, bueno, estamos trabajando, en eso, vamos a estar haciendo, llegar todas las planillas, como les digo, hay productores, que tienen siniestros, y, y que directamente, se han manifestado, que no van a hacer, presentaciones, otros, lo van a hacer, con la finalidad, no del impuesto inmobiliario, sino, por una cuestión, de afín, para los años futuros, porque dicen, yo voy a tener, las facturas, de que compré soja, de que compré, insumos, y de pronto, no me va a figurar, la cosecha, entonces, cuando la afín, me apriete, en el caso de que, llegue el caso, tenga, la declaración de emergencia, de que en su campo, estuvo ese siniestro, y de esta manera, no tiene, el ingreso, de esa producción, ¿no es cierto? Así que bueno, está la preocupación, el ministro, el otro día, en una reunión que tuvimos, nos manifestó, que el día 28, va a convocar, a una nueva reunión, y que, se estaba analizando, la ampliación, de zonas de emergencia, y bueno, nosotros creemos, que positiva, me parece que, la fecha de presentación, del 17, si bien, vamos a tratar, de presentar, todas las que podamos, pero que también, haya un aplazamiento, posterior a la fecha, del día 28 de febrero, para que, estas pedanies, que supuestamente, se van a analizar, tengan los productores, el tiempo suficiente, para presentar los planes, y por supuesto, más allá de la sequía, participar, como entidad, o como entidades, ¿no es cierto?, en todas, las actividades, en la producción, hoy está la sequía, pero también va a haber, otros temas, que por supuesto, con gusto, vamos a estar acompañándolo, y que vamos a seguir, eh, aplazada, y que vamos a leer,